¿Cómo se enfrentarían los movimientos a los intentos inevitables de recuperación por parte de partidos políticos e instituciones? ¿Cómo sobrevivirán a los ataques que habrán de llegar? ¿Cuáles son los límites de la legalidad del movimiento 15M? ¿Y qué cambiará si o cuando resulta electo un gobierno de derecha? Entonces, las preguntas son si prácticamente las relaciones posibles e inevitables del movimiento con las instituciones electorales. Bueno, nosotros llevamos planeando las elecciones desde hace un mes. Me llamo Roberto, vengo del grupo de trabajo de política corto plazo. En un principio lo estuve coordinando porque era un caos, luego nos dividimos y ya no hubo falta coordinador alguno. Y nos constituimos como política corto plazo y funcionamos fenomenal. Decidimos cuestiones políticas y llegamos a consensos a veces. No hace falta llegar a consensos siempre. Y hace un mes lancé la propuesta a la Asamblea General de Sol de crear un grupo específicamente que se dedicara a las elecciones generales. Porque veíamos esa situación límite donde a lo mejor nosotros podíamos salir debilitados en el sentido de que después de las elecciones generales acudiera menos gente a las asambleas. Creamos el grupo, lo anunciamos en la coordinación estatal. Nos hemos reunido ya dos veces para decidir entre todas las acampadas qué vamos a hacer en las elecciones generales. Mañana tenemos otra reunión aquí mismo en Tabacalera. Y hay dos posturas muy claras. Hay una postura que dice que debemos avanzar en nuestra posición crítica respecto a la democracia como la estamos viendo. La democracia en el sentido liberal, es decir, simplemente el sistema electoral. Cuando nos referimos a las elecciones, nos referimos a lo relacionado con las elecciones, al mecanismo de voto y todo esto. Y la otra postura es marcar un mensaje común, unánime, de qué vamos a hacer en las elecciones, si debemos mandar un mensaje de este es el tipo de voto que nos representa, si el voto nulo nos representa, si la abstención nos representa. Entonces, pues está la contradicción evidente de que cuando llevas a 20 ciudadanos a discutir y se crean dos o tres posturas diferentes, pues chocan de tal manera que no hay posibilidad de llegar a un consenso. Eso lo que quiere decir no es que no vayamos a tomar ninguna decisión, sino que estamos reproduciendo bastante bien lo que es el trabajo político de lo que tienen que ser los ciudadanos, que tienen pensamiento propio de lo que es lo político para ellos. Y me parece que estamos llegando a esa conclusión, que a lo mejor no la estamos viendo de momento, pero que está ahí, que estamos haciendo las cosas bien y por eso hay contradicciones dentro de nuestro grupo de trabajo. Y luego hemos sacado un texto en un Pirate Pad de unas 15 páginas diciendo cada uno de los errores que existen en nuestra democracia en el sistema electoral, que es esa cosa que llaman algunos déficit democrático, que no sé lo que es. Y pues eso, cómo nos bloquean la capacidad de actuar directamente en los asuntos públicos a través del mecanismo del voto. Ya está. Que estamos generando los contenidos políticos, los contenidos políticos reales de resistencia al régimen de la precarización y de la deuda, en el mecanismo asambleario, en el mecanismo de democracia directa asamblearia del 15M. Es decir, el único lugar verdaderamente político, el único espacio público verdaderamente político que queda en este país son las asambleas. El resto, la fantasmagoría de la alternancia entre partidos del régimen y apéndices de partidos del régimen, es un juego de marionetas y eso se está mostrando cada vez más claramente. Es decir, estamos en una situación un poco como la de Polonia al final del régimen llamado socialista y llamado real, aquel, en que a los del régimen los llamaban ellos. A mí, como en Rusia, en Polonia, en estos regímenes, era un cascarón vacío. Y ahora, cada vez más, se está haciendo ancien régimen, antiguo régimen esto. Estamos ante un cadáver y ante un cadáver lo mejor que se puede hacer es apartarse. Apartarse porque huele mal. Pues yo creo que, bueno, no creo que sea mal síntoma olvidarse de las elecciones y olvidarse de la Constitución. Gracias. Yo soy Juan Pedro, trabajo en la enseñanza y participo en la Asamblea Popular de Cienpozolos y Terturcia, en la que no nos hemos centrado en lo local, sino que estamos tomando decisiones por consenso sobre la manera en la que repolitizamos la existencia cotidiana de los habitantes de nuestro pueblo. Y es lo que estamos haciendo, con mayor o menor éxito, pero con muchas ganas y con mucha alegría. En ese sentido, ninguna tristeza. Me parece que la respuesta que demos a la pregunta en relación con las elecciones tiene mucho que ver con la manera en que pensemos lo que es el 15M. Independientemente de cómo se haya gestado, cuáles sean sus orígenes temáticos o formales, a mí me da la impresión de que lo que me parece más grande del 15M es que es un movimiento que ha aglutinado a gentes que proceden de múltiples tradiciones, de tradiciones políticas y de tradiciones de no politización, de tradiciones culturales y ideológicas diferentes, que se han puesto a trabajar juntos y a decidir juntos qué cosas quieren y qué cosas no quieren, que han repolitizado su existencia. El 15M es eso y eso es la democracia. Me parece que ese es el gran éxito del 15M, me parece que esa es la gran alegría que provoca el 15M. Juan, perdona, ¿por qué no respondes a la pregunta? Me parece que esa es la gran alegría que ha dado hasta ahora el 15M y me parece que nos tiene que dar a partir del 15M y creo que solo nos la puede dar en la medida en que siga siendo eso, es decir, en la medida en la que no se plantee como problema el problema de la representación, porque no es nuestro problema, no es el problema del 15M. ¿Qué va a hacer el 15M después de que gane en las elecciones un partido de derechas? Lo mismo que ha hecho con un partido de derechas. Creo que lo que tenemos que hacer es construir poder en la medida de lo posible y ser felices. Yo soy Xavi, participo en política a corto plazo y en otras tantas cosas me paso por aquí cuando puedo y por otros sitios de ámbito social. Sin más, quería comentar un poquillo la línea del anterior participante. Lo último que había dicho de que el 15M no tendrá diferencia de actuación después de las elecciones yo no estoy de acuerdo, porque ahora mismo lo que me parece que pasa un poco es que los dos partidos políticos principales van de la mano para jodernos. Y en este país, o quizá en general y lo desconozco, es muy fácil ser anti-algo. Ahora mismo ser anti-algo es ser anti los de arriba. ¿Qué va a pasar cuando el PP gobierne? Que es muy probable. Que la izquierda, el PSOE, los sindicatos van a volver a coger fuerza y van a ser ellos los que sean la cara visible del anti, como nos están jodiendo. O sea, más recortes, pues la gente que ya no está en el gobierno porque van a cambiar las caras y será el Partido Socialista y los sindicatos los que sean anti los recortes. Ahora mismo los recortes los están haciendo ellos solos y anti eso no había nada y se formó el 15M y estamos todos a una. Pero cuando la cara visible sea otra vez los de siempre, cambiarán las caras. Pero los focos irán a las televisiones, a los partidos políticos y entonces será muy difícil distinguirnos otra vez de los sindicatos y de los partidos de izquierdas. Entonces, me parece muy importante, yo no tengo la solución, simplemente lo planteo y os pongo mi manera de verlo, que va a ser muy difícil distinguirnos de esa, ya insisto, igual me estoy repitiendo, de esos sindicatos, de esos partidos de izquierdas a la hora de reivindicar lo que no queremos que hagan. Yo soy profesora de la universidad y miembro de la Universidad Nómada. Algunas de las cosas que quería decir en parte las ha dicho Nico, el que ha intervenido anteriormente, pero yo querría señalar dos cosas que a mí me parecen muy importantes. La primera es que estamos cambiando el modo clásico de hacer política y de entender la política. O sea, el modo clásico de representación es, hay unos profesionales que se dedican a eso y que mandan y el resto pues obedecemos, de mejor o peor gana, pero seguimos lo que ellos mandan porque ellos son los que saben, los que tienen la información, los que están legitimados por la representación, etc. Y yo creo que todo eso ha cambiado, o sea, todo eso ya se ha ido, ha quedado fuera de nuestra concepción. O sea, estamos descubriendo otra manera de hacer política, que es hacer política desde nosotras mismas, a partir de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestros encuentros, de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, de nuestras capacidades, etc. Y por lo tanto estamos cambiando esa idea de que la política es algo que se hace sobre nosotros o sobre nosotras, para entender que la política es algo que hacemos nosotras mismas, para nosotras mismas y para todas, para el resto de las personas, que es una tarea, digamos, en las cuales, como decía antes un compañero, construimos poder entre todas. Y esa práctica, a mi modo de ver, de empoderamiento, de darse cuenta de que uno no es un cero a la izquierda, sobre el cual determinadas personas, en función de no se sabe qué, tienen el derecho de mandar, sino que una es una parte de un, digamos, de un colectivo, de un cuerpo social que tiene que darse a sí misma las normas de su comportamiento y de sus formas, a mí me parece fundamental, porque es empezar a pensar que no se trata de mandar a otros, sino, en cierta medida, de organizarnos, de decidir, de pensar, de establecer, de organizar o de desorganizar cosas que nos van mal, etc. O sea, ese punto me parece fundamental. La segunda cuestión es que, claro, ahí hay que crear institucionalidad, a mi modo de ver. O sea, claro, yo soy profesora de filosofía y yo pienso que cuando, ¿no?, en el siglo XVII empiezan a pensar en cómo crear estructuras sociales y políticas para la ciudadanía, pues están pensando algo nuevo. Y nosotras estamos como en ese momento. Tenemos que pensar que crear instituciones nuevas para comunidades políticas que empiezan a tomar la política en sus propias manos, o que al menos están empezando a intentarlo, que están creando democracia. La cosa de democracia real ya, a mi modo de ver, quiere decir, hagamos, o sea, pongámonos a ellos. Y esa nueva institucionalidad es muy difícil de pensar. Algunas veces en la nómada hemos hablado de instituciones monstruos, ¿por qué? Claro, porque son instituciones como híbridas, como extrañas, ¿no? Pues, claro, a lo mejor tienes que verte las caras con un diputado o con el dirigente de un partido político o con un representante del ministerio al que lo que te dan ganas es como de pegarle. Y, sin embargo, pues, tienes que empezar a quitarle sitios, a quitarle poder, a resistir frente a él, a retarle, a ponerle en situación. No sé cómo deciros, y eso no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil, porque hay que hacerlo, a mi modo de ver, desde el poder. No vamos a pedirle nada. Somos la colectividad, la multitud, que dice Negri, quienes, de alguna manera, tenemos esa capacidad o podemos poner en marcha esa capacidad para autoorganizarnos. Y ahí el modelo Twitter, o sea, el modelo difuso, a mí me parece de una extraordinaria eficacia, porque es como que cada quien, sin necesidad de organizarse, no se sabe qué sigla o no se sabe qué cosa, o de someterse a la representación de no se sabe quién, que a partir de ahí va a decidir por ti, se mete en ese engranaje y aporta lo que tenga que aportar y en la medida de lo que le parezca. Entonces, esa forma, que es una forma extraordinariamente, si queréis, difusa, a mí me parece que explorar esa forma y darle toda la potencialidad nos daría muchísima más capacidad si somos capaces de profundizarla. No sé si me explico, ¿no? O sea, antes para hacer política había que ser de un partido político y uno dice, ¿por qué me tengo yo que hacer de un partido político y estar obligada a atender a no sé quién, aunque haya mecanismos, incluso democráticos internos, en un partido que no siempre los hay. Ahora estamos como inventando eso y a veces nos da como un poco de, ¿cómo decir?, como de confusión, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Nos vamos a perder? Pero no, si somos, yo creo, y el movimiento está siendo fuerte, a mi modo de ver, como para crecer, crecer nos da fuerza y nos da capacidad de justamente retarles desde nuestra fuerza para justamente quitarles esa capacidad de dominación que nos forzaba a la obediencia. Sí, hola, yo soy Fabiola, soy profesora. Bueno, de momento soy parada, interina de secundaria, de lengua y literatura, he sido periodista. Bien, antes del 15M, con el que yo estoy absolutamente encantada y pego botes todos los días, se hablaba del fracaso escolar de la generación Nini y de que este era un país de viejos. Siguen estando ahí y no se han ido, ¿eh? Aviso. Entonces, está genial, pero hay que tener en cuenta también que hay una muy buena parte de la población que sigue encerrada en los platos rosas, que sigue encantada con la princesa del pueblo, etcétera. Y que hay otro montón de gente en este país que no sabe manejar Twitter, que no accede a esas formas de información, que no sabe cómo hacerlo. Y yo tengo una experiencia personal importantísima que quisiera compartir con vosotros y que tiene que ver con aquel año, en los 90, en que trabajando en televisión fundimos a negro los informativos. Se subían por las paredes los políticos y fueron solamente unos minutos, ¿vale? Entonces, yo creo en que hay que fundir. Creo que es necesario el silencio. Creo que es fundamental el apagón. De la misma manera que creo que toda la información que ahora en Twitter está pasando y todos esos sistemas de enlace donde todos cuelgan sus propias, digamos, continuos peldaños de esa larga escalinata, se podría, y creo así, yo no sé si habrá algún infiltrado, yo soy paranoica, como soy vieja, soy paranoica, pero imaginaros que lo hubiera. Me la suda. La cuestión es la siguiente. Yo, personalmente, creo que hay que hackear. Es decir, hay que ir, esto es concreto, hay que ir a las televisiones del metro, de Ciudad Universitaria, y hay que ir a los marcadores electrónicos de la municipalía, que nos cuentan cosas que no nos interesan de nada, en absoluto, y empezar a pasar informaciones muy concretas sobre la validez de inundar el Parlamento sobre cerrados diciendo «Señores, no, no ninguno de ustedes, no paremos esto, no se acabó, vamos a reflexionar sobre el modelo». Es decir, ninguno, ninguna opción política de momento, vamos a pensarlo. ¿Vale? Es decir, parar las elecciones, lo que se dice parar las elecciones, pero utilizar técnicamente y tecnológicamente toda esta información que tenemos, toda esta sinergia, y permitir que toda la sociedad, y no solo los jóvenes, y no solo las personas que conocen las redes sociales y pueden entrar en ellas, accedan. Esa es mi propuesta. ¿Vale? En una parte de la pregunta que se ha atacado poco, que es ¿cuáles son los límites de la legalidad del 15 de mayo? Es decir, es un movimiento de desobediencia, lleva desobedeciendo, en fin, ya ha acumulado años de cárcel por ocupación, décadas de cárcel por ocupación ilegal del espacio. Entonces, ¿cuáles son esos límites? Yo soy Juan Carlos y he estado colaborando con política a corto plazo y en la asamblea también de mi barrio. Entre ser un optimista que dice aquel, no un idiota simpático, un pesimista, un idiota antipático, me quedo con lo que dice Boaventura de ser un pesimista esperanzado o un optimista trágico. Yo creo que hay una grieta, pero la pared sigue siendo muy grande. Si miramos solamente la grieta, nos olvidamos de que hay muchísima pared con muchos ladrillos todavía. Hay gente que no ve la grieta y no se da cuenta de que la grieta lo que está haciendo es marcando la tendencia. Yo creo que el buen análisis es ver las dos cosas, para no pecar de voluntarismo y tampoco para no caer en la melancolía. Fijaos que es verdad que tenemos 5 millones de parados, pero hay un 80% de cobertura del paro. Es decir, que el músculo que todavía aguanta el sistema hace que haya mucha gente que tenga cosas que perder y que, por tanto, como decía también el filósofo El Roto, a la hora de decir me la juego todo, pues no se dan las condiciones del final del manifiesto comunista de que los esclavos no tengan nada más que perder en la revolución que sus cadenas. Tienen que perder algunas cosas más. Y, por tanto, creo que el 15M, si no tiene la inteligencia de dar el salto para que esa gente que tiene algo más que perder decida jugársela, creo que tendremos esta situación. Gente que se acerca, gente que lo ve con simpatía, pero en el fondo van a votar 20 millones de personas y nosotros no somos 20 millones. Es verdad que, pese a todo, hemos hecho una gran incidencia y que la campaña electoral, por vez primera, cosas que vienen de la sociedad civil pasan a discutirse, pero de gratis. Porque los partidos políticos, cuando plantean cosas que implican cambios constitucionales, saben que, como hace falta, una mayoría cualificada va a ser de gratis. Y las promesas constitucionales se quedan de momento absolutamente en nada. Otra idea muy importante para tu pregunta, la pregunta que nos convoca, es que tenemos que asumir que los tiempos de ahora no son los tiempos de hace 50 años. Es decir, la lógica ya no es lineal. La lógica es mucho más bifurcada. Y, por tanto, tenemos que entender que, por ejemplo, es muy difícil pensar que vamos a ganar todas las batallas. Tenemos que tener cierta humildad para saber que esas propuestas revolucionarias que permitían pensar cambios estructurales seguramente no van a ser así. Y si miramos a otros lugares del mundo que han hecho cambios profundos, vemos que los cambios son lentos y que no han sido capaces de cambiar todas las estructuras. Llamaría la atención sobre una cosa. A veces tengo la sensación de que parecemos griegos clásicos, que hacemos política aquí en el 15M porque hay esclavos que están manteniendo realmente el sostén de nuestro sistema. Y que nosotros somos como esos poquitos ciudadanos que en el Ágora hablábamos, pero ¿por qué hay otros que están manteniendo el sistema? Quiero con esto plantear que, cuidado, porque a veces no nos damos cuenta de que hay una estructura económica, social y demás que también es la que nos permite estar aquí. Y si no nos damos cuenta, creo que nos vamos a ahogar con nuestra propia fuerza. ¿Cuál es un problema vinculado a la pregunta concreta de qué pasa con la relación con los partidos políticos, qué pasa con la posibilidad de que nos coopten? Bueno, yo creo que el éxito del 15M ha estado en que no ha tenido las tres cosas que tiene cualquier movimiento social o partido político con éxito. No ha tenido líderes, no ha tenido estructuras y no ha tenido programa. Y creo que la ausencia de esos tres elementos ha permitido esta viralidad. Ahora bien, o se da respuesta a esas tres cosas o creo que hay bastante riesgo de que no podamos seguir avanzando. Y en el momento en que definamos líderes, en el momento en que definamos programas y en el momento en que definamos estructuras, habrá mucha gente que le parecerá esto mucho más bonito. ¿Qué hacer? Bueno, pues yo estoy convencido de que la solución pasa por no confrontar, como en el siglo XX, las estructuras legales existentes, sino de que lo que se trata es de desbordarlas. Creo que el 15M tiene como tarea desbordar el Estado desde la propia fuerza del Estado, algo que hemos podido aprender en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, desde el propio aparato del Estado, desbordar el aparato del Estado, desbordar el sistema capitalista desde el propio desarrollo capitalista, algo que estaba en Marx, pero desde el propio sistema capitalista y desbordar nuestra manera de pensar de la modernidad desde la propia modernidad. Por tanto, fijaos, desbordar implica romper con las fórmulas clásicas, por ejemplo, respecto de la legalidad del siglo XX. No se va a tratar tanto de desobedecer como podría desobedecerse a mediados del siglo XX, sino desobedecer de una manera diferente, donde en la propia desobediencia haya una propuesta de superación de lo que existe. La conclusión que yo plantaría o la oferta concreta es que creo que tenemos que ser capaces de llegar a un listado de las contradicciones que nos afectan a nosotros, pero que también afectan a ese 80% que todavía no está con nosotros, pero que tiene ganas. Resumido en una palabra, creo que el 15M tiene que atreverse a fracasar desde la esperanza de que cada vez fracasaremos mejor. Creo que si tenemos miedo a fracasar por estas limitaciones hermosas de no tener liderazgos, de no tener programas y de no tener estructuras, creo que fracasaremos mal. Y mi propuesta sería atrevernos, ya digo, a fracasar mejor intentando desbordar estas tres grandes autopistas. Hola, yo soy José. Gracias por tu intervención, pero me ha llamado poderosamente la atención una cosa que además ha pasado en otras intervenciones ya hoy y que lleva pasando desde el 15, 16, 17 de mayo. Tu intervención ha estado plagada de el 15M tiene que. Lo has dicho un montón de veces. ¿Vale? Entonces, yo por poner un poco en contexto también a lo mejor a la gente que no haya vivido esto desde el principio, es muy importante saber que el 15M ocurrió el 15 de mayo y el 20 de mayo había elecciones. ¿De acuerdo? Entonces, durante el 22, el 22, bueno, es verdad, el 20 son ahora. Entonces, durante esa primera semana en la que todo estaba gestándose y la gente estábamos deslumbradas por lo que estaba pasando en las calles, la pregunta de qué pasa con las elecciones y qué pasa con las instituciones y cuáles son los límites de este movimiento y tal, era un mosquito que nos picaba por todos sitios, a lo mejor también porque yo estaba en la carpa de comunicación por circunstancias de la vida y tenía que relacionarme con los medios de comunicación que lo único que querían saber es cuál era nuestra postura frente a las elecciones, ¿no? Entonces, a mí, en cierto modo, tal vez estoy condicionado por esta experiencia previa, pero cada vez que oigo el 15M tiene qué o cada vez que oigo la relación del 15M con las elecciones y con las instituciones y con etc. etc., me genera una frustración, me genera un cierto cansancio que ahora, escuchando otras intervenciones, comparaba un poco a como cuando uno entra en la universidad y empieza a salir y a vivir un montón de cosas y aprender un montón de cosas dentro y fuera de las aulas y siempre hay alguien, generalmente una figura paterna o materna, que dice, bueno, sí, pero ¿y los exámenes? ¿Cuándo vas a aprobar los exámenes? Y ahí lo que uno está, lo que la vida te pide es que le den viento a los exámenes, estoy aprendiendo mil cosas, estoy haciendo un montón de cosas. Entiendo que esto no es ni un pensamiento útil ni un pensamiento productivo, pero es el que yo tengo, ¿vale? El 15M no tiene que nada, estamos en la calle, estamos aprendiendo, vamos muy lejos y no tenemos prisa. Casualmente, la realidad está jalonada de un mojón enorme que se llama elecciones, que nos taladran la oreja cada tres o cuatro, bueno, cada X años y no tenemos más remedio que soportarlas, pero yo, honestamente, cuando participé en el 15M y ahora que sigo participando, lo que menos me inquieta son las elecciones, soy yo, ¿eh? Bueno, te tengo aquí al lado y me ha llamado mucho la atención que acabas de decir. Preséntate, por favor. Bueno, yo soy Julia y, bueno, estoy haciendo un trabajo teórico en el que realmente trato de entender esto, pero, bueno, cosas así. Ayúdanos. No creo que pueda ayudar a nadie, yo solo quiero, bueno, que me ha llamado la atención que has dicho que la realidad está jalonada de cosas feas como las elecciones y creo que a mí lo que más me, bueno, yo me dedico al análisis de la utopía más concretamente y a mí lo que me parece más hermoso pero también más frustrante de todo esto es que cuando tú estabas en Sol llegabas a olvidarte que había otros barrios donde la gente no estaba en la calle, donde la gente no estaba consciente de todo esto. Hemos creado una comunidad con sus propias instituciones, su propio mapa, todo era bastante autosuficiente, si tú ves el mapa de la ciudad de Sol está todo, solo faltan las fábricas, está la organización de gobierno, está el huerto, etcétera. y creo que corremos la tentación que es muy peligrosa de olvidarnos que hay un ahí fuera y que nosotros vivimos en ese ahí fuera y que ese ahí fuera impacta mucho en la existencia de esa propia comunidad y que también hay gente que al margen de esa comunidad está teniendo problemas como que les echan de sus casas, que tienen paro, etcétera. Entonces, yo creo que juntarse es una cosa maravillosa y a todos nos ha llenado el alma y nos ha empoderado muchísimo, pero creo que no tenemos que olvidarnos que ese poder que estamos ganando deberíamos hacer algo con él aparte de sentirnos entusiasmados. No debería el 15M, deberíamos todos y solo eso.